El tesoro de la isla del pirata calavera. El tesoro de la isla del pirata calavera. ¡Remango! 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 Así vamos a ir por toda la historia del cuento. Murió calavera y dejó el bandido un cofre con oro muy bien escondido. Tú con este mapa, pirata valiente, lo encontrarás fácil y rápidamente. ¡Remango! 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 Un pulpo gigante mueve sus tentáculos. Rompe lo que coge. ¡Qué horrible espectáculo! Alcanza nadando la isla del pirata, antes de que te pille una de sus patas. ¡Remango! 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 Muchos tiburones, sigilosamente, vienen hacia ti mostrando sus dientes. Nada está a la playa, haciendo un esfuerzo Si no quieres hoy, servirles de almuerzo ¡Vamos! 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 ¡Y llegamos hasta! Y esta es en la isla de tal calavera ¡Cuántos monos bajan desde las palmeras! Quítate de en medio, que si uno te atrapa, va a querer seguro Robarte tu mapa Una gran serpiente lila y horrorosa, de un árbol muy alto, baja silenciosa La tienes muy cerca, está justo al lado Escapa a la cueva, pero con cuidado Hay dentro murciélagos, volando muy bajo ¿Sabes que esos bichos duermen boca abajo y chupan la sangre? Ve a por el tesoro y sal de la cueva como un meteoro ¡Horror! El fantasma del pirata tuerto aparece aullando en la noche ¡Es cierto! Y viene hacia ti ¡Así que huye, Raudo! Deja el oro y ponte pronto a buen recaudo ¡Ay, Dios mío, lo que hay ahí! ¿Por qué le llaman de la suerte, Marco? Porque se cumplen las cosas ¿Pero cómo se cumplen? Por adentro tiene un mensaje que tiene letra ¡Hay que leerlo! Abraza a quien quiera ¡Hala, Marco! ¡Ay, qué bonito! Abraza a Gabriel ¡Anda, tienes que abrazar a Gabriel! ¡Neiza! ¿Dónde está Gabriel? ¡A Gabriel! ¡A Elías! ¡A Elías! ¡A elías, al lado tú con otra obra! Y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡A elías, al lado tú con otra obra! ¡A elías, al lado tú con otra obra!